Buenos días, bienvenidos a la microlección. Como ya mencionaba Wendy, el objetivo es que solventemos dudas sobre el acceso remoto a las bases de datos y además cómo pueden hacer para descargar material que esté en este lugar. Lo primero es cómo llegamos a los recursos electrónicos. Hay más de una manera. Una es que ustedes pueden entrar al portal de empleados o al portal de estudiantes. La otra es a través de los enlaces directos. Si gustan, podemos ir, si ustedes tienen la posibilidad, e ir replicando la práctica sería lo mejor y si no, pues seguimos. En enlaces directos damos clic donde dice biblioteca PIDOATE y eso nos va a llevar a la página principal de la biblioteca. Estando en esta página, en el menú superior, tenemos la pestaña que dice E-recursos. Damos un clic allí y cuando damos clic allí vamos a llegar a todos los recursos electrónicos que ofrece biblioteca. Siempre que estemos fuera nos va a pedir que iniciemos sesión y vamos a tener que colocar nuestro usuario y además una contraseña. En este caso, en el menú, en la esquina superior derecha ya aparece cerrar sesión porque Mirna ya se autenticó. Ahora que estamos aquí, ¿qué deberíamos saber? Nuestros recursos están organizados por tipología. Entonces vamos a encontrar bases de datos, libros electrónicos y portales de revistas. Como ustedes pueden ver, en cada parte, en cada pestaña se muestran diferentes recursos. Ahora algo muy importante y es lo que nos trae este día es ¿todos los recursos tienen acceso remoto? No. ¿Cómo podemos saber cuáles sí tienen y cuáles no? Esto se resuelve fácil. En la parte inferior de cualquiera de las pestañas aparece una simbología con colores. Entonces, por ejemplo, la primera que aparece allí de izquierda a derecha es el color naranja. Los recursos que tienen esta cinta color naranja se pueden consultar únicamente dentro del campus universitario. Ustedes pueden ver allí, por ejemplo, la base de datos ASTM que contiene esas normas y solo puede consultarse dentro del campus. Luego tenemos el color verde y ese nos da acceso remoto desde cualquier parte del mundo. Entonces, de esos tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, bases como EBSCO, como el libro, como Pearson. Sin embargo, dentro de estos recursos hay diferentes modalidades de consulta. Algunos son multiusuarios, es decir, podemos estar todos conectados a la vez y no hay ningún problema y otros tienen los usuarios o conexiones limitadas. En este caso, podemos ir al portal de libros electrónicos y ver algunos de estos ejemplos que estoy mencionando. Acá, por ejemplo, si nosotros entramos a el libro, no hay problema que todos estemos conectados a la vez porque es multiusuario. Pero si ingresamos a Pearson, los recursos son limitados. Es decir, va desde 3, 5 o 7 conexiones que permite de manera simultánea. Entonces, cuando ya se han llenado este número de conexiones, tenemos que esperar a que alguien salga para poder acceder a ese mismo recurso. Eso, por un lado. Luego, otra cosa bien importante es cuáles de estos recursos necesitan cuenta para que nosotros podamos consultarlo desde fuera y cuáles no. En el caso, ¿sí? Andrea está pidiendo si puede ir un poquito más despacio. Ah, está bien. Por favor. Bueno, les mencionaba que en estas bases de datos algo bien importante es que algunas van a necesitar cuenta desde que creemos cuenta para poder ingresar y otras tienen un acceso transparente o directo. En el caso, por ejemplo, de el libro, vamos a necesitar una cuenta de correo. Si algunos de ustedes la necesitan para ingresar, al final nos pueden indicar quiénes son y nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. Pero hay otras que tienen el acceso directo como, por ejemplo, Pearson, como Alfa Omega, como Ebrary, como los ebooks. Y si nos vamos a la base de datos, allí vamos a encontrar una cuenta, una base de datos de información académica que es EBSCO. Esta también tiene un acceso directo. Si gustan, podemos entrar y vemos cómo hacemos la consulta. Una de las ventajas de EBSCO es que es una base de datos multidisciplinaria. Es decir, que nos sirve a todos porque tiene de todas las áreas del conocimiento. Cuando llegamos acá, si se fijaron, Mirna dio clic en la primera opción porque es la más amplia. Esto nos va a dirigir a la página donde aparece una caja donde podemos escribir nuestros términos de búsqueda. Allí podríamos poner, por ejemplo, metodología de la investigación, por poner un tema genérico que nos interese a todos. Metodología de la investigación. Cuando digitamos los términos de búsqueda que nos interesan, pues nos dirige y normalmente el resultado es bastante grande. Por ejemplo, en este caso nos dice que tenemos 2,946 títulos que tratan de este tema. Entonces, alguien puede decir, es demasiado. ¿Cómo resolvemos? Del lado derecho nos aparecen unas herramientas. En este caso, la primera que aparece es limitar a texto completo. ¿Por qué nos pregunta o por qué nos da esa opción? EBSCO es un agregador de contenidos. Entonces, alguno de los materiales que aparecen acá solo nos aparecen los resúmenes. Pero como lo que necesitamos desde el acceso remoto es poder investigar, damos ese enlace, esa opción y si se fijan, ya tenemos reducido el término. ¿Cómo más podemos refinar la búsqueda? Otro de los filtros muy útiles en este caso es el de la fecha de publicación. Y allí podemos nosotros moviendo esa barra poner a partir de cuándo queremos los resultados. Si queremos los más recientes, pues nosotros indicamos allí a partir de qué año los necesitamos. Y ya entonces se nos actualizan y ya hay menos resultado. Ahora bien, si ya hemos localizado el texto que nos interesa, damos clic sobre ese título. ¿Cómo lo haremos en este momento? Damos el clic y allí vamos a poder ver que estamos viendo el texto y nos da la opción que podemos leer el texto. Cuando dice texto completo en PDF, eso nos da la opción para leer en línea. Y luego está la siguiente opción que dice descarga completa. Nosotros podemos descargar este material con esta opción que nos dice conectar o crear cuenta. Damos clic allí, por favor. Y una vez damos clic allí, nos permite conectarnos con nuestro correo institucional. ¿Cómo lo hará Mirna en este momento? Damos clic en esa opción y eso nos redirige y dice si queremos conectar con nuestra cuenta de Google. Obviamente esta cuenta solo puede ser una cuenta UCA porque todos los recursos están amarrados al correo institucional. Cuando conectamos acá, ya entonces allí nos da la opción de que nosotros podemos hacer descarga de este material. Allí nos aparece y nos dice que el libro nos lo prestan por 15 días. Podemos seleccionar el formato en que queremos tenerlo y además nos dice que uno de los requisitos es que debemos tener una aplicación gratuita que se llama Adobe Digital Edition. Ustedes le dan descargar y ya después de eso tienen su e-reader para que ustedes puedan leer la información aún si no tienen acceso a internet. Esto es en el caso de EBSCO y además otra de las ventajas que tiene utilizar la base de datos es que del lado derecho ustedes pueden ver que les permite añadir esta información a su Google Drive. También les da la opción que ustedes pueden enviarlo por correo electrónico. En el caso, si es un libro, nos va a permitir enviarnos las primeras 100 páginas, siempre y cuando sea a un correo UCA que lo estemos compartiendo. Y si es un artículo, pues nos lo va a permitir que nos lo enviemos de manera completa. También tenemos la opción de citar para que siempre podamos hacer un uso ético de la información. Cuando damos clic en la opción citar nos permite que podamos ver las diferentes por lo menos 6 u 8 formatos, los principales, para que ustedes puedan poner esta información en su lista de referencias. Y también para los que tienen creada la cuenta con RefWork, les permite almacenarla en RefWork con solo darle en la opción exportar. Eso con lo que tiene que ver con EBSCO. Ahora vayamos y conozcamos otra de las bases de datos que son multidisciplinarias que nos sirven a todos los que estamos reunidos. En este caso, la otra base de datos es el libro. Como ya mencionábamos, para poder consultar esta base de datos, tenemos que crear una cuenta que en este momento es el personal de la biblioteca quien lo estará haciendo. Cuando ya la tengamos, entramos de esta manera y si damos un scroll, vamos a encontrar la parte donde nos dice que podemos hacer búsquedas. Algo que quisiera mencionar también es que el libro ha actualizado una colección que se llama Cátedra con libros de literatura universal que ustedes pueden leer. Bueno, ahora que tenemos acá, tenemos la caja de búsqueda. Está bien, voy muy rápido. Tenemos esta caja de búsqueda y nuevamente aquí podemos ingresar los términos que necesitemos investigar. Entonces, puede ser medio ambiente, puede ser teología. Y ahora ya nos da la información. Y en este caso, esta base de datos trata de hacer nuestra experiencia con los libros lo más parecido a una experiencia normal que tendríamos con los libros. Por eso nos va a permitir subrayar, nos va a permitir citar también, compartir enlaces permanentes y además nos va a permitir hacer las descargas. En este caso, para poder hacer las descargas del libro, nuevamente vamos a tener que utilizar esta información que es la app Adobe Digital Editions. Pero si no, si ustedes no quieren hacerlo, también les permite leer en línea. También les permite que ustedes tengan una estantería donde ustedes pueden ir guardando los libros que están consultando. Y bueno, esta ha sido la información que queríamos presentarles básicamente. Pero si ustedes tienen dudas, que es muy probable, en los próximos 50 minutos son para que podamos resolver estas dudas. Y estamos aquí a la orden. También Mirna va a poner en pantalla los correos a los que ustedes pueden dirigirse a nosotros. Espero que esta micro lección haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.